Coopalinks Los Coopalinks, a veces llamado niños coopa y coopalines, coopalingos o minicopas anteriormente coopa kit, son los ayudantes de Bowser todos hermanos. Son un grupo de 7 miembros que ayudan a Bowser. A menudo, los Coopalinks son altos dirigentes de la tropa coopa y en su mayoría aparecen como jefes en los juegos de diferentes series de Mario. En los dibujos animados la edad de los Coopalinks varía en comparación de los videojuegos. Miembros 1. Ludwig von Coopa También conocido como Cookie von Coopa y en la serie Bowser lo llama Chiflis. Es el mayor de los 7. En New Super Mario Bros. Will, se le puede notar con una voz muy grave y madura. Recibe su nombre del músico Ludwig von Beethoven. 2. Lenny Coopa Es el segundo coopaling, lo cual es irónico debido a que este es el más pequeño en estatura. Recibe su nombre de Lenny Kilmister, el líder y bajista de la banda de Motorea. 3. Roy Coopa Es el tercer coopaling. Recibe su nombre de Roy Orbison, cantante y compositor de rock and roll. 4. Iggy Coopa Es el cuarto coopaling y recibe su nombre de Iggy Pop, líder de la banda de Stooges. Parece ser el más loco de los coopalings. 5. Wendy O' Coopa Es la quinta coopaling y la única chica del grupo. Recibe su nombre de Wendy O' Williams, de la banda Plasmatics. 6. Morton Coopa JR Es el sexto coopaling y recibe su nombre de Morton Downey JR, un presentador de televisión. 7. Larry Coopa Es el séptimo coopaling y el consentido del grupo. Recibe su nombre de Larry Mullen JR, baterista de la banda U2. 8. Boosie, Bowser JR No siempre les acompaña, pero parece llevarse bien con ellos. Su nombre proviene de su padre Bowser. Bowser. Actualmente, es el único de los coopalings en participar en Super Mario Maker. Historia Super Mario Bros 3 La primera aparición de los coopalings fue en Super Mario Bros. 3. Aquí, los coopalings fueron enviados por Bowser para utilizar sus aeronaves y sus ejércitos para conquistar las tierras de varias partes del reino champiñón. Cada coopalings, después de atacar un reino, le roba el cetro mágico del rey de esa tierra, para dejarlo indefenso lo convierte en un animal y se lleva la varita consigo para empezar sus malvados planes. Mario y Luigi se encuentran y luchan contra un coopalings cada vez que se aventuran a través de una aeronave fuertemente custodiada. Ellos se defenderán saltando o lanzando ataques de sus robados cetros mágicos. Para derrotarlos deberás saltar sobre su cabeza hasta tres veces, o bien lanzarle una decena de bolas de fuego. Tras la lucha se rendirá, se refugiará en su caparazón y huirá, pero se le caerá el cetro mágico en el acto. Después de que Mario o Luigi la recojan, la aeronave se autodestruye y el rey de ese mundo volverá a ser humano. Super Mario World En Super Mario World ayudan a Bowser en su ataque a la tierra de los dinosaurios. Cada coopalings fue encargado de guardar los huevos de Yoshi en cada torre en cada una de las zonas de tierra de los dinosaurios. Después de viajar a través de una torre coopa, Mario o Luigi tendrá que luchar contra un coopalings. Después de que un coopalings fuera derrotado, un huevo de Yoshi sería rescatado y el camino a una nueva área se abre en el juego. El orden es este. Castillo N1 ID, Castillo N2 Morton, Castillo N3 Lemmy, Castillo N4 Luguit, Castillo N5 Roy, Castillo N6 Wendy y Castillo N7 Larry. Una vez derrotado, Morton, Luguit y Roy salen volando por los aires y se chocan con la pared del fondo. Mientras que Iggy, Lemmy, Wendy y Larry caen en la lava. Después, Mario o Luigi totalmente destruiría su castillo. La narración en gran medida implicaba su muerte completa, en las versiones internacionales, la revancha se puede producir mediante la celebración de L y R en los escombros. Todos los coopalings menos Lemmy, Wendy y Luguit cuando se convierte en caparazón son vulnerables a las bolas de fuego. Según Nintendo, tuvieron una paleta de colores bastante restringida, así que tuvieron que improvisar y cambiar los colores de algunas cosas. El detalle más llamativo es quizá Luguit, que en este juego aparece el juego aparece con pelo blanco y caparazón amarillo, en vez de su pelo azul y caparazón morado. Morton y Roy mueren al saltar sobre ellos tres veces, sin embargo estos escalarán y se colgarán del techo para evitar que los mates, y cuando te pongas debajo se dejarán caer para aplastarte, e irán más rápido y cerrarán las paredes si te demoras mucho. Otra técnica es lanzarle dos bolas de fuego y así solo muere de un salto. Iggy y Larry mueren al saltar sobre ellos hasta que caigan a la lava. La batalla se desarrollará sobre una plataforma que se mece. Si la plataforma está doblada hacia la derecha, al saltar sobre el coopalings se irá a la derecha y viceversa. Otra técnica es en vez de saltar, lanzarle bolas de fuego. Se defenderá lanzando pelotas. Ludwig estará en una sala de su respectivo castillo. Te escupirá fuego y rápidamente tienes que saltar sobre él. Este se convertirá en caparazón y te perseguirá para matarte. Cuando se canse de perseguirte, se levantará, dará una voltereta y tratará de aplastarte con el salto. En este momento empezará a escupirte fuego de nuevo, salta sobre él de nuevo y otra vez a empezar. Así hasta que saltes tres veces sobre él y salga volando por los aires. Otra técnica es saltar antes de que se convierta en caparazón. Las bolas de fuego puede dañarlo. Lenny y Wendy estará en la sala de tuberías de sus respectivos castillos. Habrá cinco tuberías, en dos saldrán muñecos falsos y en uno saldrá el coopalings a derrotar. Tendrás que saltar repetidamente sobre ellos tres veces, y las tuberías le transportarán al foso de lava. Son inmunes a las bolas de fuego. Nota. Si tocas a los muñecos falsos, perderás vida, si saltas sobre ellos, el coopalings se reirá de ti. New Super Mario Bros. Will. Los coopalings hicieron un sorpresivo regreso en New Super Mario Bros. Will, sirviendo como jefes en siete de los mundos de los ocho mundos del juego. Ellos también hacen una aparición en la secuencia de apertura del juego, escondidos en una tarta como ingredientes para pasteles. Cuando van a abrir los regalos y comer la tarta, saltan de su escondite y capturan a Peach. Al grupo se les une un nuevo integrante. Bowser J.R. Marcando con esto la primera vez que los ocho coopas de Bowser han aparecido en el mismo juego. Los siete coopalings tienen todos una réplica de la varita mágica de su primera aparición, mientras que Bowser J.R. Tiene una miniatura de la nave Koopa Clown. En los primeros siete mundos, Mario y sus amigos tendrían que subir a una torre en el centro del mundo, en la parte superior de la cual el coopalings de ese mundo esperaba. Cuando son derrocados en la batalla, el coopalings luego saltan lejos y se van con la princesa Peach hasta el castillo, al igual que Bowser J.R. En el original, New Super Mario Bros. Se produce una revancha en el castillo al final del mundo. Al ponerse al día con los coopalings de nuevo, Kamek aparece y se agrega un nuevo amaña a la batalla a favor del coopalings. Los efectos que hace Kamek en los coopalings son. Hace que el suelo del castillo de Larry se desplace arriba y abajo. Crea tuberías para que Roy se esconda en ellas. Hace que la pelota de Lemmy triplique su tamaño. Inunda temporalmente la habitación de Wendy, impidiendo que sea dañada al saltar sobre ella. Hace crecer a la mascota de Eagle, Unchon Cadenas. Hace que Morton pueda hacer que al saltar, las dos casillas de suelo que le rodean suban bruscamente hasta el techo, con el fin de aplastar a Mario contra el techo. Activa tres ascensores a 100 kilómetros por hora, con el riesgo de caer Kato si hace en la misma batalla que la torre de Lubuk sea infinita, así que los ascensores nunca llegan a su destino, excepto cuando se acaba la magia, esto es, la derrota del coopalings. Después de los créditos se muestran con Bowser Jr., convocándolos para ayudar a Bowser a volver a levantarse. Cuando lo hace, sin embargo, el castillo de Bowser cae encima de los nueve. Se puede oír a Bowser gimiendo de dolor después de eso. En New Super Mario Bros., Will, Larry Koopa se encuentra en el mundo 1, Jardines del Castillo P.H., Roy Koopa está en el mundo 2, Desiertos Secos, Lemmy Koopa en el mundo 3, Montes Nevados barra Praderas Heladas, Wendy Koopa está en el mundo 4, Islas Chechette, Iggy Koopa en el mundo 5, Selvas Frondosas, Morton Koopa JR. En el mundo 6, Montañas Rocosas, y Ludwig Boopa en el mundo 7, Nupes de Algodón, mientras que Bowser está en su aeronave. Es interesante notar que, mientras que en Super Mario Bros., 3 Morton fue el jefe de un nivel de desierto, Roy era el jefe de un nivel de cielo, y Ludwig era el jefe de un nivel de tuberías, esto ha sido ligeramente cambiado. Roy es el jefe de un nivel de desierto, Ludwig es el jefe de un nivel de cielo, y Morton es el jefe de un nivel de montaña en el cual recorre una gran tubería que conecta las montañas. Además, el nivel de gigantes de Ibis se sustituye con un nivel de la selva. Larry, Lemmy y Wendy cada uno conserva sus temas de nivel, hierba, hielo y agua. New Super Mario Bros. 2. Aquí aparecen los 7 Koopa Links menos Bowser JR. La jugabilidad de estos personajes será similar a la de Super Mario World, donde serán los jefes finales. Pero solo salen en las fortalezas, porque en las torres salen los Rethnor. Tras derrotar a los Rethnor, el Koopa Link correspondiente a ese mundo aparecerá gritando de furia y huirá a la fortaleza con P.A.C. como Ren. Larry y Lemmy se encuentran en mundos secretos. New Super Mario Bros. U. Aparecerán los 8 Koopa Links. Cada uno será jefe de su propio mundo y sus propias aeronaves, solo que Bowser aparece en la aeronave de Bowser y en el castillo de Peach. Curiosamente, se puede notar que solo 3 de los Koopa Links usarán un cetro mágico, que ahora adquirirá nuevos poderes, excepto el de Larry Koopa, que tendrá los mismos de antes. El cetro de Iggy ahora puede lanzar una bola de fuego roja mágica. Que al tocar esta la lava, aparecerá un monstruo de lava, el Mad Mar, y además, añadiendo este tipo de bola de fuego a las otras 2 verdes, echen 3 bolas de fuego que puede lanzar y el... Nubuibon Koopa atacará con su cetro remodelado, que ahora puede crear 2 copias del mismo, y hacer que las 2 copias y el auténtico... Lancen 3 bolas de fuego. Contando los 3 pares de bolas de fuego, lanza 7 en total. Wendio Koopa no usa exactamente un arma, sino que lleva unos patines de hielo, para patinar, mágicos que le dan a ella la habilidad de lanzar a los brillantes con sus propias manos sin ningún cetro. Bowsy tendrá como arma su Koopa Clown, que estará dotado con diferentes tipos de armas dependiendo de como sea la batalla. En la primera, el coche tendrá una cápsula protectora para el agua, y podrá lanzar Bilbal a submarinos rojos que te perseguirán, y la otra batalla, en la que Wowsy volará montado en el coche, y que este tienes 2 puños con guantes de boxeo que usará para lanzar su puño al suelo atacándote, quedándose este puño incrustado en el suelo aprovechando así para que Wowsy te ataque lanzándote Bob-Bombs. Roy usará un cañón Bilbal a que sujetará con su brazo, para lanzarte hasta 3 Bilbal a, uno rojo que te persigue, y otros 2 por la izquierda y la derecha, uno por un lado y el otro por el otro. Morton usará un martillo lleno de magia, para golpear al Poké gigante, y Lemmy, que lanzará unas bombas moradas que se activan por tacto o por bola de fuego, y que al pasar 2 segundos, explotan y tras 2 golpes, lanza bombas gigantes. Mario Kart 8 Aquí los Copa Linkzang, su primera aparición en la saga Mario Kart, y también es la primera que hacen como personaje jugable, se desbloquean uno por uno. Ludwig, se desbloquea aleatoriamente quedando en primer lugar en cualquier copa. Lemmy, se desbloquea aleatoriamente quedando en primer lugar en cualquier copa. Roy, se desbloquea aleatoriamente quedando en primer lugar en cualquier copa. Pini, se desbloquea aleatoriamente quedando en primer lugar en cualquier copa. Wendy, se desbloquea aleatoriamente quedando en primer lugar en cualquier copa Morton, se desbloquea aleatoriamente quedando en primer lugar en cualquier copa Larne, se desbloquea aleatoriamente quedando en primer lugar en cualquier copa Super Smash Bros 3DS barra Wii U los Copalinks aparecerán en este juego como skins alternativas de Bowser Jr. Cada uno subido a la versión en miniatura del Copa Clown visto en los últimos juegos de la saga New Apariciones Super Mario Bros 3 Super Mario World Mario y Luigi Super Star Saga New Super Mario Bros Wii, esta vez con Bowser Jr. Super Mario All Stars Edición 25 Aniversario New Super Mario Bros 2 New Super Mario Bros U, esta vez con Bowser Jr. Super Princess PH, cancelada, Mario no Puyo Puyo, esta vez con Bowser Jr. Mario Kart 8 Super Smash Bros. 4Wii U barra Nintendo 3DS Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción, bueno hasta la próxima cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!